Hemos estado viendo lo que son las ecuaciones lineales, pero en esta semana lo que estamos viendo son las ecuaciones lineales que parecen ecuaciones racionales, o sea, que tienen fracciones en ellas. Y, ¿verdad? Quedó... Vamos a tomar esta ecuación de acá para crear una nueva. Vamos a poner 3. Y va a ser X más 3. X más 3 dividido sobre X más 6. X igualado a 3 sobre X. X igualado a 3. X igualado a 3. X igualado a 3. Bueno, también voy a tomar un poco lo que hicimos ayer, ¿verdad? Porque creo que esto funciona, ¿verdad? Que son las propiedades que hemos visto hasta el momento. Yo no puedo. ¿Sí? Yo no puedo ver la pantalla compartida. ¿Qué dices? No lo entiendo bien. Que no puedo ver la pantalla compartida. Ah, no puedo ver la pantalla compartida. A ver. No, pero creo que es solo usted porque yo la estoy viendo aquí en este momento. A ver. Sí, la estoy viendo. Creo que es el internet tuyo que está fallando. Es el internet de él. Yo voy a abrir y voy a entrar. Obviamente la tenemos que resolver. Si venimos nosotros, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuál fue la que usamos ayer para resolver los ejercicios? ¿La propiedad 1, la 2, la 3 o la 4? A ver. La 1, la 2, la 3 o la 4. Utilizamos la 3, profesor. Bueno, cerca, muy cerca. Fíjense bien. Recordemos que al tenerlo como fracción nos complica bastante la resolución del ejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Es deshacernos del denominador, ¿sí? O mover los denominadores. Entonces, les pregunto, ¿y yo? Sí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen los denominadores? ¿Qué hacen los denominadores con respecto a su numerador? José. Yo no entiendo este tema porque ayer no me conecté. No, pues sí, ok. Está bien. No se preocupe, ¿ok? No está mal que usted no entienda, ¿verdad? Pero por eso les digo, respondan. ¿Este denominador, qué hace con respecto al numerador? ¿Con qué operación les dije que está relacionada la fracción? Con la división. Ajá. Entonces, si está relacionado con la división, el denominador está dividiendo al numerador, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las cuatro propiedades aplica? La cuatro. La cuatro. Ahora, como está dividiendo, pasa a... ¿A qué? A multiplicar. A multiplicar, ok. Eso. Entonces, ahí está la respuesta. Fíjense bien. El cinco divide al tres. Entonces, como no queremos fracciones, el cinco lo mandamos al otro lado. Y pasa a multiplicar, ¿sí? Entonces, nos queda cinco multiplicado por... X más tres. X más tres. Igual a... Entonces, igual. Este denominador, X más seis, está dividiendo todo el numerador. X más tres. Entonces, X más seis, que está dividiendo, pasa a... Pasa a... Multiplicar. Ajá. Al lado derecho. Entonces, abrimos paréntesis y escribimos X más seis. Y terminamos, ¿ok? Entonces, aquí aplicamos la propiedad número cuatro. Sí. Ahora. Una vez que lo tenemos escrito de esta forma, ¿qué hacemos? A ver. Se tienen que quitar los paréntesis. Ajá. ¿Cómo quitamos los paréntesis? ¿Cómo quitamos los paréntesis? Multiplicando. Multiplicando, ¿ok? ¿Qué multiplicamos? ¿Qué multiplicamos? X y tres. Ves cinco y tres. Ok. Cinco multiplica al paréntesis, ¿verdad? Ok. Recuerden, es al paréntesis. Entonces, ¿qué hay dentro del paréntesis? ¿Qué es esto primero? La variable. Ajá, la variable. Entonces, a multiplicar cinco por X nos da... Cinco. X, ¿sí? Pero como les dije, está multiplicando a todo. ¿Qué hay aparte de la X dentro del paréntesis? El signo más y el número tres. Ok. El signo más y el número tres. Entonces, cinco por ser positivo, cinco por más... Perdón, más por más da más. ¿Ok? Y cinco por tres nos da... Cinco. Cinco. Quince. Ok. Escribimos. Quince. Luego, igual a... Ok. Hacemos lo mismo aquí, ¿verdad? ¿Cómo nos queda el lado derecho? Eso. A ver, ¿cómo nos queda el lado derecho? Tres X. Ajá. Tres X. Tres X. Más. Tres X. Tres X. Tres X. Tres X. Tres X. Tres X. Y más fácil de resolver, ¿sí? Una vez que tenemos esto, venimos nosotros y ¿qué hacemos? Sumamos. Sumamos. ¿Qué vamos a sumar? ¿Qué vamos a sumar? Cinco y quince. Cinco y quince. ¿Se puede sumar cinco con quince? No porque el cinco tiene variable. No porque el cinco tiene variable, ¿verdad? Entonces, ¿no se puede sumar cinco con quince? Ok. ¿El cinco X con quince sí se puede sumar? El cinco aquí se puede sumar con tres X. Ajá. Ok. Entonces, para sumar cinco con tres X, ¿qué tenemos que hacer? ¿Moverlo del lugar? Ajá. Moverlo del lugar. Entonces, al moverlo, tenemos, ok, cinco X, ¿dónde está? Porque tiene variable. ¿A quién vamos a mover esa tres X, verdad? ¿Qué está haciendo tres X? Jóvenes. Se lo veo ya en Carlos participando, ya que ya ve, hay veinte personas, ¿verdad? ¿Dónde están los dos? Dividir. Ok. Si está positivo, pasa. Arrestar. Negativo. Ok. Pasa a arrestar. Ok. Pasa a arrestar. Cinco menos tres X, ¿ok? Ahora, cinco con tres X, ya lo podemos operar. Y en el lado derecho vamos a poner a quince. ¿Qué está haciendo quince? Quince bien. Aquí nos dice. Ok. Cinco está, ¿qué? Hola. ¿Qué, qué, qué está antes del quince? ¿Ok? ¿Qué es? Este es una, una suma. Ajá, una suma. Ok. Entonces, si se está sumando. Pasa a negativo. Ajá. Pasa a negativo. Pasa a negativo. Pasa a negativo. Sí. Pasa a negativo. Y el dieciocho solo lo copiamos. Más dieciocho. Sí. Bien. Entonces, venimos nosotros, escribimos cinco X menos tres X. ¿Nos da cuánto? Cinco menos tres. Dos X. Ajá. ¿Positivos o negativos? Negativos. Negativos. ¿Por qué negativos? ¿Por qué iría negativo? O sea, de ayer te lo expliqué. Algo que venimos usando desde el... Porque el tres está negativo, entonces el negativo se baja. Ah, ok. Interesante formulación, pero recordemos. Profe, no es porque, profe, no es porque un número positivo con otro negativo da menos. No es así. No, tampoco. No, no es eso. Ok. Recordemos, si tenemos cinco y debemos tres, ¿cuánto nos queda? ¿O cuánto quedamos debiendo? ¿Debemos o tenemos? Dos, profe. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Ok, piensa bien de nuevo. Tienen cinco y deben tres. Es positivo. Es positivo, ¿verdad? ¿Veis? Es positivo. Más dos X. ¿Y en el otro lado? La misma formulación, ¿qué dice? A ver, ¿quién me lo lee? Esto de acá. Como que fuera dinero. ¿Alison? Hola. ¿Yoshua? Sí, profe, que voy a tener negativo tres. Negativo tres. ¿Por qué negativo tres? No, no negativo tres. Fíjense bien. Deben quince y tienen dieciocho. O sea, menos es deber, más es tener. Positivo tres. Positivo. Positivo. Ok, tres. Positivo. Positivo tres. Ok, positivo tres. ¿Y ahora qué? Y ahora, pan, pan, pan. Tenemos que... No vamos a quitar esto, de hecho. El dos no tiene que llevar el positivo. ¿Ok? Ni el tres. Eh, bien. ¿Está sola la variable? ¿Está sola la variable? Sí. Bueno, ¿está sola? No, no está sola. No, no está el dos. Está el dos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo este dos con respecto a la variable? A ver. Multiplicando. Ajá, entonces, se está multiplicando. ¿Qué nos dice la regla? Pasa a dividir. Pasa a dividir. Muy bien, Ashley. Ok, excelente. Entonces, se está multiplicando. ¿A quién divide? Al tres. Al tres. Al tres. Ok. ¿Qué pasa? Entonces, nos va a quedar como X igual a tres medios. ¿Sí? ¿Terminamos ahí? ¿O seguimos? Terminamos. Ahora, ahora tenemos que dividir el tres con el dos y el resultado lo tenemos que comprobar. Ok. Tenemos que comprobar a ver si da igual. ¿Cuánto es el tres dividido entre dos? A ver. Tres dividido entre dos es... Tres dividido entre dos es... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Andan demasiado callados ustedes, ¿verdad? Ok. Entonces, casi. Ok, casi. Muy cerca. Tres dividido entre dos es... Tres dividido entre... Pero miren que se tardaron, ¿verdad? Pero miren que se tardaron, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver, ¿verdad? Comprobar. Ahora, comprobar. Es ya como un valor para la X. Vamos a comprobar que X igual a 1.5. Entonces, venimos, ¿verdad? Tomamos nuestra ecuación y decimos... ¿Qué hay en la ecuación? Una X. ¿Y cuánto vale X? 1.5. Hay 1.5. Ok. Si se fijan, no coloco los paréntesis, aunque usualmente es necesario, ¿verdad? Pero más que todo porque es una suma. Ahí no hay ninguna multiplicación por aquí. Entonces, 1.5 más... ¿Qué hace más? Hay más... Tres. Y todo dividido entre... ¿Cuánto? X más 6. ¿Y cuánto es X? 1.5 más 6. 1.5 más 6. Más 6. Igual a cuánto? Igual a... Tres sobre cinco. Tres sobre cinco. Ok. Bien. Y decimos... Resolvemos el lado izquierdo. ¿Cuánto es 1.5 más 3? ¿Cuánto es eso? 4.5. 4.5. Excelente, ¿verdad? Le decimos 4. 4.5 dividido sobre el denominador. ¿Ok? ¿Cuánto es 1.5 más 6? 7.5. 7.5. Ok. 7.5. Igual a... 3.5. Quintos. Ok. Ahora. ¿Es igual a lo que tenemos en el lado izquierdo a lo que tenemos en el lado derecho? 4.5 entre 7.5 entre 7.5 es... No. No parece ser lo mismo. No parece. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cuánto es 1.5? Como tenemos dos fracciones que no parecen ser las mismas, entonces sacamos nuestra calculadora. ¿Sí? De nuevo. Aparece la calculadora Chang y le decimos 4.5 entre 7.5. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto es eso? 0.6. Ok. Y escribimos 0.6 por aquí. En el lado izquierdo, 0.6 igual a... Y decimos lo mismo en el lado derecho, 3. Ok. Me equivoqué ahí. 3 entre 5. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 0.6. 0.6 y lo escribimos. Ahora, ¿lo que tenemos en el lado derecho es igual a lo que tenemos en el lado izquierdo? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora sí, ya no quedan dudas, ¿verdad? El ejercicio está bueno. ¿Sí? El ejercicio está bueno. ¿Y termina con esto el ejercicio? A ver. Sí, ¿verdad? Con el conjunto solución. Ajá, ok. Escribimos el conjunto solución, ok. Terminamos con el conjunto solución. Escribimos C. Lo voy a poner en azul, ok. C.S. Igual a... Abrimos una llave. Y escribimos X igual a cuánto? 1.5. 1.5. 1.5. Por ahí. 1.5. Ok. Recordemos que esto lo vamos a utilizar el valor decimal. Cuando aquí solo hay un decimal. O sea, cuando aquí el número solo tenga una cifra decimal después del punto. ¿Sí? Por eso lo estamos usando de esta forma. Bien. Ahora. Les dejo esto por acá, ¿verdad? Dudas, preguntas, respuestas. Sugerencias. ¿No? Bien. No, pero... Entonces, miren, ese es uno de los tipos de ejercicio, el más difícil, para que a veces les aparece ya al final. Pero todavía hay un ejercicio ahí que anda flotando. Sí. Hay un ejercicio que anda... Tres ejercicios anteriores también anda flotando, que no los hemos resuelto, ¿verdad? Entonces... ¿No puede ser el difícil? Sí. Pues eso está más fácil. ¿Qué? Está más fácil. Sí, profe, para mí es fácil. El anterior, profe, en la anterior que estaba diciendo. Sí, profe. Para mí es fácil. ¿Cuál? Este de ayer. Sí, profe. Es que... Más fácil de hacer. Sí, profe, el de ahorita es más fácil. Y yo no... Sí, tal vez, miren. Miren, tal vez porque este tenía inglés aquí. Lo que lo enseñó en una clase no era lo mismo que la de la tarea. O no era casi lo mismo. No, es que se parecen, ¿ok? No es que van a ser los mismos. Se parecen. Entonces, miren, sí, es más sencillo porque tal vez este tiene coeficiente aquí con la clase. Tiene que saber, tal vez, la comprobación un paso más. Pero la verdad es que tiene el mismo nivel de dificultad. Sí. No se asusten, ¿verdad? Miren, le decía, creo que para Ansi, ¿verdad? Que le corregí ayer la tarea. O no recuerda quién más le corregí la tarea ayer. Le decía de que el primer ejercicio que resolvió estaba muy peor. No se lo dije así, ¿verdad? Estaba muy malo. Pero ya con el décimo que ella hizo, o sea, ya se miraba un progreso en cuanto a aprendizaje. Ya estaba aprendiendo. Entonces, eso es lo que uno se fija como maestro, ¿sí? No es que ustedes vengan y milagrosamente me den la respuesta, sino que del primer ejercicio al último se vea una diferencia en resolución es algo que uno toma en cuenta, ¿verdad? Pero no se va a lograr hacer eso si ustedes vienen y no hacen ejercicio, si no hacen la tarea, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen sus tareas, entonces van a ir aprendiendo. Pero si no hacen nada, se van a quedar en lo mismo. O sea, no lo entiendo ahorita, ¿ok? Pero trate de hacer el ejercicio. Vaya resolviendo todos los ejercicios uno a uno y a medida que usted va haciendo malo. Aunque esté malo. Aunque esté malo, ¿ok? Aunque esté malo. Entonces vaya, por ejemplo, a Ashley, le doy una corrección y yo le dije a Ashley, vuelvalo a hacer porque tenía algunos errores todavía, ¿sí? Entonces, el problema no es que esté difícil. El problema es no intentarlo. ¿Me entienden? Entonces, para terminar la clase de hoy, ¿verdad? A ver, vamos a hacer unos dos ejercicios de los penúltimos de la guía, ¿verdad? Los penúltimos tres. O sea, está el último, penúltimo, antepenúltimo. Pero como son los penúltimos tres, son los tres que están antes. Son aún más sencillos. Pero tal vez ustedes lo miren un poco retador. Entonces, fíjense bien. Si ustedes tienen X medios más... Tres cuartos. Vamos a poner cuatro tercios. ¿Ok? Igual a cinco. ¿Ok? Entonces, ustedes van a poder ver en la guía de la página 100, ¿verdad? Que antes de los ejercicios de este tipo, están ejercicios así. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿cómo se resuelve? Entonces, miren, la verdad, este ejercicio es bien sencillo. Lo único que está cambiando es el tipo de número con el que vamos a trabajar. Entonces, bien. Empezamos. Fíjense bien. ¿Qué tenemos en el lado izquierdo de la ecuación? ¿Qué tenemos en el lado izquierdo de la ecuación? Acá. ¿Qué son estos? Números. Ajá. Este es un número. Y... ¿Pero qué tipo de número? ¿Qué tipo de número? Esa es la pregunta. ¿Cómo le llamamos a este tipo de números? Fracciones. ¿Cómo? Fracciones. Son fracciones, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ¿podemos sumar la primera fracción con la segunda fracción? ¿Sí o no? Porque es la fracción que está planteada aquí, ¿verdad? Como el primero. No, porque hay una variable. Ajá. No, porque hay una variable. ¿Ok? Entonces, este de acá, que tiene la variable, ¿se puede sumar con algún otro elemento de la ecuación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? Ok. No hay ninguna otra variable. Solamente está esta. Entonces, significa que este cuatro tercios no tiene que estar aquí. ¿Sí? ¿Dónde tiene que estar este cuatro tercios? Al otro lado. Al otro lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo la fracción? ¿Qué está? ¿Y pasa? Arrestar. Arrestar. Ok. Entonces, nos queda X medios igual a, el 5 queda, ¿dónde está? 5 y le ponemos menos 4 tercios. ¿Sí? Cheque. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para restar 5 de 4 tercios? A ver si ya se les olvida. Tiene que poner un 1 abajo del 5. Ajá, tenemos que poner un 1 abajo del 5. Y ahora, ¿qué hacemos? A ver, 5 sobre 1 menos 4 tercios. ¿Cómo hacemos para sumar estas fracciones? Lo vimos en el segundo parcial. ¿Sí? No. No me has copiado el lado derecho. ¿El qué? ¿Qué dijeron por ahí en social, no? Ajá, ¿cómo hacemos? Nada. Se hace cruzado. Ajá, se hace cruzado. Excelente. Eso. ¿Sí? Vamos a, esto con esto, esto con esto, y esto con esto. ¿Se acuerdan? Elegimos, 5 por 3. 15. 15. Copiamos el signo, menos 1 por 4. 4. 4. Sobre. 3. 3, ok. Entonces nos queda, x medios igual a, ¿cuánto? Igual a. 11 sobre, 11. Ok, 11 sobre, 3. Ok, 11 tercios. Sí. Muy bien. Y ahora. ¿Y ahora? Porque no te llevó la tapa de aquí, ya. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Terminamos? Se divide 11 y 3. Ok, entonces fíjense bien. Esto es interesante, ¿verdad? Ok, buena sugerencia. Venimos, abrimos nuestra calculadora. Y escribimos 11 entre 3. Sí, igual. ¿Cuánto total? 3.6. 3.6. 3.6666667, ¿verdad? Ok. Entonces, miren, cuando ustedes obtengan un resultado como esto, no lo vamos a dividir. Ok. Esto nos va a complicar el ejercicio y muy posiblemente no puedan resolverlo. Ok. Van a estar muy cerca de la respuesta, pero no. Entonces, no. En este caso lo vamos a dejar como 11 tercios. ¿Sí? Entonces, si no podemos dividir, ¿qué hacemos? ¿Qué otra operación anda por ahí volando? Multiplicando. Ok. Si esto no... Ok. Esto lo vamos a dejar como está. Ok. Ahí está. Nada más. ¿Ok? 11 tercios. Entonces, si no podemos hacer algo con esto, ¿hay alguna otra operación en la ecuación que se pueda resolver en este momento? Hola. Déjame esta tortilla a tu padre. Hola. Tierra a séptimo uno. ¿Qué está... ¿Qué otro número está por ahí haciendo algo? Estoy viendo el nombre de los hemos tocado. El dos. El dos. Pero aquí está haciendo el dos. Ok. Muy bien. El dos. Está dividiendo. El dos. Está dividiendo. ¿Pasa? Multiplicando. Multiplicando. Ok. Entonces nos queda 11 por... Perdón. 11 tercios. Multiplicado por... 2. Ok. Y por último, X es igual a 22. 22, ¿verdad? Tercios. ¿Ok? Entonces, miren. No lo vamos a dividir. Ok. Lo vamos a dejar de esta forma. Lo que sí vamos a hacer es comprobar, solo que este va a ser un poco difícil. Ok. Miren. Le decimos comprobar que... Comprobar que X es igual a 22 tercios. ¿Sí? Entonces reescribimos esto. Entonces, en vez de escribir X, vamos a escribir 22 tercios. ¿Sí? 22 tercios está dividido entre 2, luego más, 4 tercios, 4 tercios, igual a 5. Entonces, miren. La mitad de 22 tercios, ¿ok? Aquí nos dice 22 tercios entre 2. Y la mitad de esto es 11 tercios, ¿ok? Si tienen 22 tercios, o sea, 22 partes de 3, y les quitan la mitad, ¿cuántos nos quedan? 11, ¿ok? 11 tercios más 4 tercios igual a 5. ¿Ok? Ahora, como tenemos fracciones de igual denominador, solo decimos 11 más 4 entre 3 igual a 5. Y 11 más 4 nos da 15 tercios igual a 5. Y esto es 5 igual a 5. ¿Ok? Siéntate más la última parte, ¿verdad? Tienen igual denominador, se suman los numeradores, 11 más 4, 15, y 15 entre 3 es 5, ¿ok? Le ponemos igual y ponemos conjunto solución. Conjunto solución igual a x igual a 22 tercios, ¿ok? Ah, por cierto, ya antes de, o sea, con esto terminamos el ejercicio y antes de terminar la clase les recuerdo que les corregí las tareas 1, 2, y creo que las 3 se las empecé a corregir, a corregir algunos hoy. No, perdón, no, perdón, 1, 2, y 3, entonces, les pido, ¿verdad?, que corrijan sus tareas 2 y 3, ¿verdad?, porque ya les había hecho unas correcciones, que completen los ejercicios con las comprobaciones, porque en este momento solo tienen 5 de 10 en cada una de las dos. ¿Ok? Y creo que algunos repitieron el mismo error en la cuarta tarea, así que pongan, hagan ese enmiendo, ¿ok? Entonces, hoy sí, nos vemos, cuídense. Hasta la mañana. Adiós, profe, que tenga buen día. Adiós, profe, gracias. Nos vemos, Ashley, cuídense. Profe, ayer no pude entrar a su clase porque fui al hospital, porque el sábado me dio una teca de asma. Axel, pero recuerda que siempre pueden volver a ver las clases, pero igual Karina, que ahí está. Sí, por eso ya terminé viendo las clases. Sí, profe. Sí, que si pasan a clase, ¿verdad?, vuelvan a ver, siempre se las subo en el, en el cláster. En el cláster, ¿ok? Solo eso. Gracias por eso. Si tienen dudas, ¿verdad?, participen, ¿ok? Que ahí él no asistió, profe, estaba diciéndole. Por eso, perdónate.